El Crones Café de las Artes les da la más cordial de las bienvenidas. Les solicitamos por favor apagar sus teléfonos celulares, no sacar fotografías con flash ni filmar la función. Ayer conversando con un periodista que me estaba entrevistando para un diario electrónico, yo le decía que todos éramos un poco fascistas también. ¿Para qué estamos con Lecera? ¿En qué sentido sería? En que apenas se nos dé la posibilidad... Se nos trata el fascista. ¿Volverá el marinero primero Ernesto Zúñiga a correr si me desnudo desde su celda hacia las duchas de la cárcel pública de Valparaíso antes de morir acribiado en una calle de Santiago? No me estiloso con la sede. ¡Hijo! Para su cumpleaños. ¡Ese regalito! ¡Aquí naciste viejo! Alguien nací hace 50 años y dos horas. Yo tengo 130 años. ¿130? 130, y voy a cumplir 130 años. Oye, ¿sabéis qué es lo que pasa? Por la que recién como ensayamos Cine en la Adrián. Yo creo que se pierde la gracia de la hueá que yo le pedí a Mazardo, porque Mazardo está haciendo dos guitarras conceptualmente distintas a la vez. Una es... Pam, 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 pam... La guitarra que hacía yo, que yo le hacía pegada a todo el tema. Somos libres en una prisión que no existe. Solo existe la circunstancia de un momento, un espacio libre de un minuto. No quiero ser un Hitler o un Pinochet y ser recordado como un carnicero. Tampoco un Gandhi y ser recordado como un pacifista. Menos un Neruda o matarme como Violeta de Roca. Aquí está La medida en que uno tiene el poder de escribir Está desarrollando una cuestión que va más allá de un muro de repente Si no, él no podría estar acá, pero por su poema llegó acá Yo era jurado de un premio de la SCD Junto con Carlos Cabeza y el manager del Draco Y yo llego a la reunión atrasado Y ellos estaban hablando de que se habían visto en Los Ángeles Que casualidad nos encontramos en Los Ángeles, le contaban a otra persona Y dije, ¿estuvieron en Los Ángeles? Sí, la semana pasada Yo también estuve en un encuentro payadores, le dije ¿Encuentro payadores en Los Ángeles? No, nosotros estuvimos en Los Ángeles, Estados Unidos ¡Ah! 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 ¡Ah!